La capital no dormía, ya estaba en el tiempo Quiero llamar, preparar, y a tu nuevo elemento Salgo igualito, igualito que quiero Al destino de aquel hombre, se salió en una llenera Cuando nos traes en la sangre, cual elección generará Cuando nos traes en la sangre, cual elección generará Al destino de aquel hombre, se salió en una llenera Al destino de aquel hombre, se salió en una llenera Al destino de aquel hombre, se salió en una llenera Al destino de aquel hombre, se salió en una llenera ¡Gracias! ¡Gracias!